Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Este es Luis Alberto Jovell desde Melbourne, Australia, junto con José Villalobos desde los Estados Unidos, California. La mirada que nos viene de que ya cambiaron la hora ya en Estados Unidos, José. Sí, nos quitaron una hora y dormimos una hora menos. Sí, fíjate de que yo vi una cosa que yo no sé si va, yo no te estoy pidiendo tu opinión política, simplemente alguien puso en Twitter, tenemos una hora menos de tener de presidente a Trump. Eso es lo que dijeron. Bueno, dije yo. Sí, pero ya, una hora de felicidad. Una hora de felicidad para muchos. No, aquí. No fue real, no fue real, pero ya. Sí, aquí, aquí, aquí nos vamos a hacer la pregunta. ¿Qué si no, qué si no hubieran cambiado la hora, José? ¿Qué harías vos con esa hora extra? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy se trata de el molinismo. Es como una cosa que mucha gente ha estado pidiendo y a gritos que hablemos acerca de eso. Y la gente lo que me dice, José, es que lo hacemos con gusto, pero la gente no quieren leer ellos las cosas, nos mandan a leer a nosotros. Dicen, ustedes, ustedes háganlo. Y así es la vida. Bueno, en esta ocasión, esperamos hacer dos, si no hasta tres. La vez pasada con el aniquilacionismo hicimos cuatro, pero con este no esperamos hacer cuatro. Pero yo he estado leyendo más y más de este tema y estaba leyendo este libro que lo leí antes del Divine Provence, donde William Lane Craig escribe su capítulo acerca del molinismo o ciencia media o conocimiento medio. Pero ciencia media suena mejor, ¿verdad? Y también mandé a traer yo ese libro, este libro también que José tiene. Tanto José y yo tenemos estos dos libros, The Only Wise God por William Lane Craig. Y estamos viendo cómo el molinismo, cómo estas personas que han adoptado el molinismo, porque William Lane Craig no fue molinista toda su vida, por lo visto, por lo que él dice. Él no fue él. Él hasta que vio la luz del molinismo es que él entendió todo. Y ese es mi problema con todas estas cosas. Es de que muchos de estos hermanos dicen que cuando ellos entienden X punto de vista, igual como muchos dispensacionalistas también dicen eso, José. Cuando entienden de que el centro de todo es Israel, el centro de la profecía de Israel, entonces dicen ellos que esa es la clave, es la llave de comprender la Biblia. Y en este caso, William Lane Craig dice, y otros también dicen de que es el molinismo, es la clave para entender eso. Yo creo que no lo es. Bueno, y ahora José, nos podrías decir qué es el molinismo para vos entonces. Bueno, ¿qué es lo que el molinismo significó para mí cuando yo escuché el molinismo? Pienso que empecé a escuchar las enseñanzas del molinismo de parte del doctor William Lane Craig. Voy a decir por 2000, el año 2000 o el 2001 por ahí, cuando yo empecé a visitar la Universidad de Biola. Y en ese entonces yo había tomado la decisión de estudiar, de tomar mis estudios más en serio. Yo estaba en un colegio aquí cerca estudiando, tomando clases de filosofía con Kent Samples y con otros profesores de aquí locales. Y también dije yo, bueno, entonces quiero tomar en realidad mis estudios en serio porque estudié música también por años y después decidí cambiar de música a filosofía. Me trataste de enseñar a mí a tocar y yo no quise. Sí, no quisiste. Pero cuando yo empecé a escuchar las enseñanzas del molinismo, mi impresión fue esta, la siguiente. Pensé yo de que este, pienso yo de que esta enseñanza se enfoca más en la filosofía que en la teología. Y lo que en realidad yo necesito para mi vida, porque mi vida pues, me entiendes, tenía muchas, yo venía con muchas dudas. Entonces decidí yo, bueno, yo no quiero, no quiero meterme en la filosofía. Prefiero aprender más teología, ¿no? Entonces, por eso decidí ir a Concordia, a la Universidad de Concordia, en lugar de ir a estudiar filosofía a Biola. Porque yo tuve esas dos opciones de ir a Biola o de ir a Concordia. Entonces, yo preferí ir a la Universidad de Concordia a estudiar teología. Porque yo consideré que el molinismo y las enseñanzas de Biola, aunque son buenas en el área de la filosofía, de la religión, en el área de la apologética. Yo consideré que era mejor estudiar teología seriamente. Y eso, y también, y también, este, Doug Guybert de ahí, de Biola. Me recuerdo que fuimos a comer una vez y, y este, le pedí su opinión sobre, sobre, ah, qué, qué ruta podría yo tomar. Y él me dijo, bueno, filosofía, me dice, no hay, no hay muchos trabajos. Me dice, es muy difícil, es muy competitivo. Y eso, pues, fue algo que confirmó lo que yo, lo que yo estaba ya decidiendo de ir a Concordia, en lugar de Biola. Entonces, pienso yo de que, de que nosotros tenemos que tener cuidado con, con, si nosotros queremos estudiar filosofía, pues, nos dediquemos a la filosofía. Pero, ah, yo seguí el consejo de William Lane Craig, en donde él habla en, en, en fe razonable. Él habla sobre el uso magistral, ah, de la razón y el uso, ah, ministerial de la razón. Entonces, ah, dije yo, bueno, entonces la razón, ah, tiene que tener un lugar en la, en la teología, pero, pero su función es ministerial, no magisterial. Ah, de, de esa forma, pues, mantenemos una teología más balanceada, más bíblica, más cristo-céntrica, porque vamos a ver, ah, cómo el molinismo responde a, a, a ciertas preguntas teológicas. Y, 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 pues, eh, de esa, eso es lo que significa para mí, eh, eh, el estudio del molinismo. Ah, lo, lo entendí, me entiendes, lo entendí desde que lo escuché, ah, pero ya los detalles ya son más, más difíciles sobre los, los contrafactuales, sobre las, ah, contingencias y todo eso, pues, ya, ya es lenguaje filosófico y muy, y muy alto. Sí. Ah, y, y, y si te recuerdas a un debate hace unos meses, ah, entre un calvinista y un, y un molinista, ah, en donde, en donde, pues, eh, se, 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 se dio, se dieron muchos, muchos, muchas categorías filosóficas que el calvinista no sabía. Ah, también se mencionaron, ah, se mencionaron muchas cosas que no se deberían de haber mencionado. Total, ah, considero yo de que, de que vamos a tratar de hacer un, un trabajo al, al presentar al molinismo. Sí, ese debate era para cada quien iba a defender su punto de vista, tanto el calvinismo a defender el calvinismo y el, y el, ah, y el molinista iba a defender el molinismo y el molinismo, para mí en la presentación, eh, y también en la argumentación, para mí el molinista venció. Aunque, aunque en realidad yo quizás por, por seguir también el ser más agustiniano, que vamos a ver después de que todo eso se trata, eh, en el, en el concepto del, de la soberanía de Dios, eh, yo, yo quería que el, que el, que el, que el calvinista ganara, pero no pudo, no pudo, porque el problema es este de que, como dijiste, son conceptos, eh, filosóficos, ¿no? Tanto teológicos, la, 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 la teología también tiene un, 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 eh, una parte, bueno, para decirlo así, porque tenía otra palabra en mente, pero no me acuerdo, Juan, eh, tiene un, un componente filosófico también, hacer preguntas, saber las conclusiones, eh, si esto es congruente, si el, si, si, si el argumento es congruente, todo eso, eh, pero muchas veces, eh, los hermanos, eh, y los, los que, los que pretenden, pueden estar defendiendo el evangelio, eh, no se ponen a pensar eso, eh, es, es, yo, yo, te voy a dar un ejemplo, el, acerca del, de la, de la, de la cruz, de nada de la cruz, sino de la tumba, la tumba que, que está vacía, que es una prueba de que, ¿cómo se llama? De que Jesús resucitó, ¿verdad? Eh, ya a veces me pongo, aquí es donde yo me pongo, que si no fue eso, haciendo el, el abogado del diablo, que si en realidad, eh, dijeron, iba, lo, lo, lo iban a enterrar ahí, pero no enterraron, porque, para, para decir esto, para decir que nunca fue puesto ahí, entonces, eh, el, el, y, pero tampoco voy a ir al, 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 al otro, al otro extremo que dice, ¿cómo sabemos que Jesús murió? Porque él vive mi corazón, que Jesús resucitó porque él vive mi corazón, tampoco ahí va, ¿verdad? Eh, Jesús resucitó porque la palabra decía que iba a resucitar, eh, porque fue la promesa que no le iba a, que no iba a dejar que se descompusiera y todo eso, o sea, que eran promesas. Es bien tremendo de que, fíjate, José, meditando en esto, cuando Pedro, en su primer, eh, en Pentecostés, en su primer sermón, él no apuntó a la tumba vacía, como, eh, como, eh, como, como prueba de la resurrección, sino que apuntó a los salmos, apuntó a los salmos, entonces, eh, eh, yo creo que él, ahí, ahí, ahí están a, esa forma de, de hacer apología para ellos era diferente, era más, era aún más escritural, a los salmos, no dijo, ay, miren, fíjense que, miren, vayan a buscarlo, no está ahí en la tumba, eh, no, 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 él apuntó a de que el salmista era, eh, el señor le prometió de que no se iba a descomponer su cuerpo, bueno, en fin, pero ahora en este día vamos a hacer algo que no se hizo en, en ese debate y que muchas personas no saben, es de, vamos a leer un artículo de la, de la website filosofía.org, tanto José y yo vamos a hablar, vamos a leerlo, vamos a ir comentando, que se llama la polémica de Auxis, de 1582, 1607, y vamos a leer ahí qué es el mulinismo, cuáles fueron sus, a, sus oponentes y también sus, lo, 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 lo que, lo que esto, lo que esto puede llevar al cristianismo. Para mí, para mí, ahora voy a decir lo que a mí, el mulinismo es para mí, para mí el mulinismo es desperdicio, desperdicio tiempo. Porque para qué me voy a poner yo, algo que le dije José antes, para qué me voy a poner yo a llorar por leche derramada. Ya no se puede hacer nada, ya no puedo hacer yo, bueno, si yo hubiera hecho esto, hubiera pasado esto, ok, sí, es como que, es como, y sabes José, me recuerda a aquellos que una y otra vez yo hablo, si yo le hubiera hablado a esta muchacha, se hubiera casado conmigo. ¿Cómo sabes eso? ¿Cuáles fueron los contorfactuales o cuáles fueron los, las, cómo se llama, el otro término, el otro término que, que estamos viendo los, eh, contingentes? Entonces, que hubieran ido a otros contingentes, ¿cómo sabes? Necesariamente, y, 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 necesariamente esto hubiera pasado o no, o sea, que todos, todos son necesariamente, y todas son palabritas que Craig usa para justificar el mulinismo, pero, pero para mí, y Craig lo dice, que de eso se trata, del mulinismo es, que, que él no es fatalista, que lo que pasó, pasó, y Dios ya lo tenía preestinado así, sino que el mulinismo, dice él en su capítulo de Divine For Knowledge, del conocimiento divino, él dice de que no, que el mulinismo lo que, lo que dice de que, se puede hacer la pregunta, ¿qué si hubiera pasado esto? ¿Qué si hubiera pasado esto? Ok, sí, sí, sí hubiera pasado, ¿qué si los nazis hubieran conquistado, eh, hubieran seguido hasta Rusia, y, bueno, hubieran seguido en Rusia, hubieran quitado Moscú, y que si, imagínate, los nazis no, no, ya no podían pensar en eso, cuando ya tenían a los, a los, a los rusos en Berlín, y ya tenían a los, a los franceses, a los alemanes, a los franceses, ingleses y gringos por el otro lado. Y es interesante, y es interesante eso Luis, porque si vos ves la historia, no fueron los, los, los rusos los que, los que derrotaron a, a, al ejército nazi, prácticamente el ejército nazi, fue, fue, fue destruido por, por, por la naturaleza, madre naturaleza, que le llaman, por el frío, Stalingrad, destruyó todo lo que tenía, Stalingrad, fue el frío más. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién tomó esa decisión? Entonces, eh, imagínate, y entonces, y el molinismo enseña que tenemos que preguntarnos que si hubieran, hubieran habido diferentes, eh, diferentes decisiones de parte del ser humano. Contrafactuales. Contrafactuales, exacto, los contrafactuales, pero Dios no está, eh, a la merced de los contrafactuales que nosotros hagamos. Como vos dijiste ahorita, ahorita dijiste una cosa, y esto no lo habíamos hablado antes, así que esto ni carne ni sangre te lo enseñó, o sea. Pero es exactamente en contra de todos los, si, porque los generales están siempre, siempre trabajando con contrafactuales, con si hago esto, entonces esto va a pasar, si no hago esto, esto no va a pasar. Pero Dios, ¿qué es lo que hizo? Les mandó algo que nadie puede dominar. Dios es soberano. Dios es soberano. Por eso es que, aún cuando nosotros, que tenemos un mal libre albedrío, tenemos un libre albedrío caído, aún cuando hacemos malas decisiones, Dios hace lo bueno por nosotros, porque Él no nos deja. Él siempre está. Por eso, por eso cuando, si hay, hijitos míos, si alguno peca, ¿por qué qué? Abogado tenemos. O sea que, Él intercede por nosotros. Él no va a llegar, Él no va a llegar y va a cambiar todo, ¿no? Porque eso es lo que dice el molinismo. Ah, si Dios hubiera querido un mundo donde no hubiera habido pecado, Él lo hubiera creado, pero Él no. Él quiso hacer un mundo donde hay libertad para los seres que estaban ahí. Bueno, en fin, es un desperdicio de tiempo. ¿Por qué? Porque para qué yo voy a empezar a pensar, digamos, me gustó tal persona y yo no me casé porque estos contrafactuales y estas contingencias me hicieron. Y por lo tanto, y ahí es donde entra. Entonces, mi libre albedrío era de que me quería casar con X persona, pero no pude casarme con X persona. Entonces tengo que casarme con otra persona que ahora en esta situación está. Pero dentro de mi persona, hablando, hablando que no me diga mi esposa, pero dentro de mi persona, mi libre albedrío quería casarse con otra persona y sigue con eso. Pero ahora se acepta la realidad en la cual estamos nosotros. Entonces, el molinismo me suena a mí como que no, yo no quiero aceptar eso. Yo no quiero aceptar la realidad en la que estoy yo. Y la realidad en la que estás uno es la voluntad de Dios. Es que esto es un misterio, es un misterio, no es fatalismo, es un misterio. Que cómo es que nuestra voluntad al final termina siendo la voluntad de Dios. Pero yo decidí, yo tenía toda la libertad, sí, pero yo era el que decidí. O sea que, 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 y cuando nosotros decimos, cuando nosotros decimos, cuando Santiago o Pedro o José, ¿cuál es el que dice? Si es la voluntad de Dios, haremos esto, iremos a este lugar. Ahí en Pedro o en Santiago dice. Y cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No se dice, hágase, hágase mi libre albedrío como en la tierra. O sea que, como vos decís, es más cristocéntricos, si nos vamos a hacer cristocéntricos, el molinismo se deshace. No necesariamente, o sea, no tenemos que defender el calvinismo, el luteranismo o los bautistas. No tenemos que defender esos puntos, sino que lo que tenemos que defender es y seguir a Jesús. Y así es que vamos a... Y el molinismo, quizás a William & Craig le ayuda. Y yo esto lo voy a decir. William & Craig es el mejor apologista que existe. El mejor apologista que existe ahorita en el mundo con respecto a también a la fama y todo eso. Pero en este punto, yo creo que este es el, el, ¿cómo se llama? Aquiles, ¿cómo se llama? El punto de Aquiles, el Aquiles Gio. El talón. El talón de Aquiles, el talón de Aquiles de William & Craig. De ahí, de todo lo demás, excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces a leer de la polémica de Auxilis de 1582 a 1607. Y recuerden que pobrecito Molina murió y no sabía de que, de que, de que lo exoneraron de herejía. Así que él se murió pensando que era hereje también. Así que esto está en filosofía.org, lo pueden buscar aquellos que están interesados. Así que José va a empezar a leer y vamos a ir ahí dando, leyendo esto. Sí. Entonces, la polémica de Auxilis, como lo mencionaste, de 1582 al 1607, la polémica de Auxilis es la disputa teológica que a finales de los siglos XVI y a principios del siglo XVII mantuvo enfrentados a los más preclaros teólogos españoles de las órdenes religiosas de los dominicanos y jesuitas. A propósito de la materia de gracia y predestinación. La cuestión a debate era clásica, dice. ¿Hasta qué punto es posible conciliar la potencia infinita de Dios y su omnisciencia con la libertad humana? Domínicos y jesuitas se infligieron ataques violentísimos. Disculpa, disculpa. Entonces, esto es prácticamente el equivalente entre el arminianismo y el calvinismo en Holanda y en otros lados. Exactamente, pero dentro de la iglesia católica. Exacto. Tremendo porque siempre se trata de poner que los únicos defensores de todo esto han sido los calvinistas y no, los domínicos que son agustinianos. Cómo los calvinistas defendieron y contrarrestaron también a Molina y este grupo de jesuitas, porque no todos los jesuitas le tragaron a Molina tampoco. Que, cómo se llama, que estaban tratando de introducir el molinismo. Bien interesante, José, porque eso no lo platicaron. O sea, que es como... No, esta enseñanza del molinismo solo se... es una enseñanza ya empaquetada, ¿me entiendes? O sea, es decir, nadie lo ha analizado, muy pocos han estudiado el trasfondo histórico, teológico, ¿me entiendes? Es nada, solamente como Bill Craig, como es un apologista de renombre hoy en día, él goza de esa facilidad, de que él puede enseñar y la gente, ¿me entiendes? No lo va a cuestionar, lo escucha y nadie va a cuestionar, nadie va a indagar, ¿me entiendes? Solamente, pues, sí, y pues de eso se trata, pero sí, como decís vos, Dios predestinó a los dominicanos a que defendieran esa posición. Exacto. Para que se alegren los calvinistas también, ¿verdad? Sí. Seguimos aquí. Los jesuitas, dice Cuyo, y Dalit era Luis de Molina, autor de la Concordia Libri Arbitri Cum Gratia Donis, reaccionando frente al fatalismo protestante de Lutero y sus fautores. Trabajan de salvar la libertad humana del determinismo divino. Por ello, los hermanos dominicanos, domínicos, con Domingo Bañez a la cabeza, los acusarán de caer en el error de Pelagio. Ah, Luis, ¿y quién era Pelagio? Bueno, el que dijo que todos nacemos 100% buenos y que nosotros podemos salvarnos por nuestras propias obras. Sí, ese fue contemporáneo, si no me recuerdo, de Agustín, me parece. De San Agustín, sí. Él fue el que lo confrontó y que le dijo que estaba errado. Sí. Ante esta acusación, los jesuitas se defenderán contraatacando y acusando a su vez a domínicos de abrazar el error de Lutero. Es que esto es chistoso porque dentro del protestantismo también existe eso, pues de que vos sos más entonces católico romano solo porque crees en el sinergismo. O sea, que aún dentro del catolicismo romano es casi todo igual. Sí, bueno, sí, o sea, estaba pensando yo de que una de las cosas que los proponentes del molinismo dicen es de que, oh, bueno, este, el que inventó esta enseñanza fue Luis de Molina. Un momento, no fue el único, fueron varios. Es como el asunto de la nueva perspectiva, no solamente es la de M.T. Wright, hay varios. Exacto, exacto. Entonces, pero lo que ellos defienden es lo que enseñó directamente Molina. Y entonces lo que, lo interesante de aquí es de que estamos viendo una controversia dentro de la iglesia católica romana, ¿no? Muchas veces cuando nosotros queremos descartar, descartar una doctrina decimos, ah, eso lo enseñan los católicos, ¿entendés? Por lo tanto, pues no hay que, no hay que hacerle caso. Entonces uno comete, comete la falacia, una falacia ahí, ¿me entiendes? De, porque, y decimos, bueno, porque el origen de esta enseñanza viene de un católico, por lo tanto hay que desecharla. Desecharla, ¿entiendes? Sí. Entonces es lo que más o menos se está viendo aquí, este, Molina, uno de los ataques de Molina contra sus adversarios es de que ustedes están abrazando el error de los reformadores, de Martín Lutero. Muy interesante. Muy interesante decir. Ajá. Ya en el concilio de Trenton encontramos a los jesuitas Diego Lainés y Alfonso Salmerón defendiendo ideas premolinistas. Lo que vos dijiste, lo que vos dijiste, que hubo personas antes del molinismo que, ¿cómo se llama?, que proponían estas cosas, como en el caso de la nueva proyectiva, Schweppes fue un judío en el principio del siglo XX que también propuso esas cosas, como también Davis, el suegro de E.P. Sanders, también propuso cosas y también Stendhal. O sea, que antes de la tormenta siempre hay lluviznazo, ¿va? Sí, o sea, inclusive antes de que Darwin sacara sus ideas, ya habían otros que ya habían tratado con esas ideas de la evolución. Bueno, y para corregir eso también, Luis, Darwin no fue el que creó la evolución, ¿me entiendes? Esa no es la enseñanza directamente de Darwin, pero bueno, seguimos aquí. Y en 1567, Dominico Bañez mantuvo en Alcala su primera controversia pública oponiéndose a las ideas premolinistas que defendía el, pienso que el Papa Dessa, parece también que era jesuita. Ah, pero fue en 1582 cuando el premolinismo entró en escena públicamente en un acto escolástico, celebrando en las escuelas de Salamanca y presidido por el mercenario. Mercedario. Ajá, mercedario. Francisco Sumel. En este acto, en este acto, el padre Prudencio Montemayor defendería una idea que aparecerá en la Concordia de Molina y que Bañez censurará en la Apología de los Hermanos Dominicos. Fue un libro, una obra que se escribió en contra del molinismo. De parte de católicos, de parte de católicos. Sí, exacto. O sea, hay, es que mira Luis, hay respuestas de católicos en contra del molinismo, solo que pues eso, de eso no se va a hablar. De eso. Bill Craig no va a hablar de eso y este, o los otros. Los muchachos, estos muchachos, estos que no van a hablar de esto, ¿verdad? Pero sí hay, hay respuestas, hay respuestas y yo pienso de que, de que tenemos que leer esas, esas respuestas porque es importante que estemos en el, que tengamos ese conocimiento. Como consecuencia de la defensa de esta tesis, Bañez denunció ante el Consejo de la Inquisición al padre Prudencio Montemayor y a Fray Luis de León, quien en el mismo acto escolástico había salido en defensa del jesuita. Bañez los acusó del intento de introducir en las escuelas, en las, en las escuelas domin, doctrinas, a temerarias y con resabios, resabios de pelagionismo. ¿Ah? ¿Qué te parece? Sí. Ya. Y como resultado, ajá. Y no, lo chistoso es de que los reformadores, en Lutero, que vos sabés porque sos luterano, tanto Lutero como Calvino, culpaban a Roma de pelagionismo. Dentro del catolicismo romano, ellos no se miraban pelagionismo, pero encontraban que otros dentro de sus filas eran pelagionismo también, o sea que siempre ha sido el, el boogeyman de, de, para, 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 para culpar a los enemigos. Sí, así es. Dice que en el mismo acto escolástico había salido en defensa del jesuita, Bañez, o qué sé, y como resultado de esta denuncia, el santo oficio falló en contra del padre Montemayor, que fue obligado a abandonar la enseñanza de la teología, y de Fray Luis de León, a quien se prohibió seguir defendiendo tal doctrina. Entonces, una nota aquí, parece que, parece que escuché en uno de tantos videos y grabaciones sobre el molinismo, que Luis de Molina, él, él creía erróneamente que, que el, el centro de la, de la, de las enseñanzas de Martín Lutero, era el, era el, era sobre el libre albedrío, o, o perdón, eh, sobre el, la, eh, el, la obra de él, que escribió sobre el libre albedrío, ¿no? Ya, sí, sí. Y este, y parece ser que, de que, ah, Martín Lutero no cree en el, en el libre albedrío, ¿ok? No, en contra, en contra de Erasmus, en contra de Erasmus, Erasmus sí creía, en cambio Martín Lutero. Sí, él escribió, ajá, entonces Erasmus escribió un libro que se titula, si no me equivoco, sobre el libre albedrío, si no me equivoco, y, y, y Martín Lutero escribió en contra, ¿ah? Y, 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 y todo esto no es, eh, todo, todo lo que escribió Martín Lutero era, era contestándole a, a Erasmus, no era contestándole a Molina, entonces, porque, no creo que Martín Lutero se dio cuenta de, de, de que existía un tal Molina queriendo, claro, queriendo atacar sus ideas, ¿no? Ni en cuenta. Ah, eso es, eso es, eso es muy interesante. Ah, y sigo aquí. ¿Dónde estoy? Ok, de este modo, el premolinismo quedó prohibido en España. Seis años después, en 1588, Luis de Molina publica, en Lisboa, su concordia liberi arbitricum gratia donis divina presencia providencia predestinazione et reprobazione. ¿Qué tal mi latín? Está bueno, está bueno, sí, te felicito. Más o menos, ¿no? Sí. Las ideas premolinistas toman ya forma sistemática en esta obra, cuya publicación intentaron impedir los, a los dominicanos, los dominicos, pero en vano, ya que la Inquisición portuguesa no había condenado el premolinismo, a diferencia de lo sucedido en España. La publicación de la concordia supuso que el molinismo fue ampliamente difundido y discutido. Ah, otra, no estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, la gente piensa que esto fue difundido y esto fue enseñado, ¿no? Siempre caemos en errores. Ah, pero los dominicos denunciaron la obra ante el Consejo de la Inquisición de España, alegando que contenía las mismas afirmaciones temerarias que ya se habían condenado en 1582. Por esta razón, los jesuitas, teniendo un nuevo fallo condenatorio, apelaron a Roma, ante el descontento de la Inquisición española y del propio Felipe II. Felipe II era el rey de España. Ajá. En 1594, Clemente VIII dispuso reservarse para sí la resolución de la causa al mismo tiempo que imponía silencio en los litigantes. No obstante, ante el descontento de Felipe II, Clemente VIII accedió a que las censuras de la concordia se realizasen en España. En 1598, se da acuse de recibo en Roma de todas las censuras y documentos relativos a la causa. Y ya a partir de este momento, dominicos y jesuitas trasladan todas sus discusiones a la sede pontificia. Ok. Uno más. En un principio, Clemente VIII, que se mostraba reticente a la condena de la concordia, trató que dominicos y jesuitas se pusieran de acuerdo para que lo cual dispuso mantuviesen conversaciones privadas. Pero estas sesiones fueron tan violentas que el propio Clemente VIII decidió dirigir personalmente los debates. El 14 de febrero de 1602, comienza en el Vaticano, las congregaciones papales de las que se celebrarían 89. Presidiendo una de esas sesiones, Clemente VIII sufrió un ataque que lo llevaría al sepulcro. Wow. Entonces, entre los dominicos y los jesuitas, peleando por el molinismo y contra la que nosotros creemos, eran tan violentos que en uno de esos hasta mataron al propio Papa. De un infarto. Su su sucesor en el solio pontificio, Paolo V, que mandó que se reanudasen las disputas. Finalmente, en 1607, dictaminó libertad para dominicos y jesuitas de defender su doctrina y prohibición absoluta de calificar de herejía a ninguna de ellas. Los jesuitas, exultantes ante el fallo, aclamaron a Molina Víctor y lo celebraron con festejos públicos que incluyeron fuegos artificiales, música y corridas de toros. Como buenos españoles, bueno, ibéricos. Y como buenos españoles. Y como también porque ahí están en Lisboa, también están en Portugal. Así que el molinismo le costó la vida a un Papa. Y por último, el próximo Papa dijo, no, 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 mejor sigan defendiendo sus doctrinas, pero nadie se puede declarar hereje uno al otro. Esa fue la resolución. Y eso fue, pues, eso fue, pues, fue un movimiento político, pienso yo. ¿Me entiendes? No hubo, no hubo ahí una intervención. Y si vemos la historia de la reforma, no fue, no fue que los príncipes fueron a exponer sus vidas para, para lo que ellos creían, sino que esto fue un movimiento netamente político. Claro, sí, viviéndolo bien fríamente. Ok, seguimos, la controversia dogmática. Uno, ciencia media. El objetivo que Molina persigue en su concordia liberi arbitricum gratidonis divina praesentia providentia predestinotristonite o predestianotione et reprobatione. Y para los que dicen que los católicos no creen en la predestinación, pues aquí está, predestinatione. Es conciliar la potencia infinita de Dios y su unicencia con la libertad humana. Para ello, Molina añade una tercera ciencia, la ciencia media, a las ciencias divinas admitidas por los tomistas, a saber, ciencia de simple inteligencia y ciencia de visión. Veamos en Ecosystem estas dos ciencias y esto lo explica William Craig también en su en su en su capítulo en el Divine for Knowledge, pero yo lo voy a leer aquí en español. La ciencia de simple inteligencia es ciencia de esencias y antecede a todo acto libre de la voluntad divina. Con ella Dios conoce todo objeto necesario o posible y por ello la ciencia de simple inteligencia no puede ser diferente de cómo es, independientemente de su existencia. Ver griego, Dios conoce que el hombre es animal racional, tanto si existe como si no existe. De este modo, a través de esta ciencia, Dios conoce todo aquello que la potencia divina puede realizar. Y aquí es donde William Craig dice que Dios tiene poder para crear cualquier clase de mundo y él toma decisión de crear el mundo que él quiere. La ciencia de visión o ciencia libre. Entonces, Luis, entonces cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿a qué mundo? Sobre eso, ¿a qué mundo? Al mundo que él, bueno, es el mundo que él quiso crear, el mundo que él quiso crear ya después de que él tuvo en cuenta los otros posibles mundos que él podría crear. Así que, pero eso es especulación porque donde dice la Biblia que Dios se puso a pensar, bueno, voy a hacer un mundo donde hay pecado o hago un mundo donde no hay pecado. Voy a hacer un mundo donde hay mujeres o no, ¿entendés? No hay ningún versículo que dice eso acerca de la creación. Bueno, pero en fin, la ciencia de visión o ciencia libre o conocimiento libre, pues es posterior al acto libre de la voluntad divina. Se ocupa de todo objeto que posee ser en algún momento del tiempo, ya sea pasado, presente o futuro. Es, por tanto, ciencia de existencias. Con ella Dios conoce que de entre todas las uniones contingentes, y aquí va la contingencia, es las cosas que pueden pasar. Digamos, yo quise venir a Australia, pero para eso tenía que ver la contingencia que me dieran la visa. Tenía que ver la contingencia que existiera un avión o un barco, ¿verdad? O sea, esas son las contingencias, que cosas, todas las uniones contingentes, que cosas, que cosas sucederán. Por ello, a través de la ciencia de visión, Dios no puede saber lo opuesto de lo que con ella conoce. O sea, que una vez que ya Dios conoce una cosa, no puede conocer lo que es una alternativa. Ya conoce que esto va a pasar. ¿Para qué Dios va a estar especulando si puede pasar otra cosa, si él ya sabe lo que va a pasar? Y eso es lo que el molinismo introduce. Aquí dice, a estas dos ciencias, Molina añadirá una tercera, a saber, la ciencia media. A través de esta ciencia, Dios ve en su esencia como obraría cualquier libre arbitrio en cualquiera de los infinitos órdenes de cosas y circunstancias en que la voluntad divina lo colocase. Es la ciencia de los futuros condicionados. Esto es, futuros que no son absolutos ni meramente posibles, sino que dependen de alguna condición. Y aquí estamos hablando de la condición, de alguna contingencia, algo que tiene que pasar. Y Molina denomina media a esta ciencia porque se encontraría en un estado intermedio entre la ciencia de simple inteligencia y la ciencia de visión. Por una parte, no sería ciencia natural porque a través de la ciencia media, Dios no puede saber lo opuesto de lo que con ella conoce. Por otra parte, tampoco sería ciencia libre porque antecede a todo acto libre de la voluntad divina y porque en la potestad de Dios no está el conocer a través de esta ciencia media. Nada al acto libre de la voluntad divina y no estaría en la potestad de Dios conocer con ella nada diferente de lo que en realidad conoce. Y en parte también poseería condición de ciencia libre porque en la medida de que Dios decide por medio de su libre voluntad poner al hombre en un estado de circunstancias o en otro, el libre arbitrio hará una cosa antes que otra. O sea que Dios está a la merced del libre albedrío del ser humano. Eso es lo que está diciendo. Según Molina, la ciencia media debe admitirse necesariamente pues habrá un futuro intermedio, pues habría un futuro intermedio. O sea que ya no solamente estamos hablando del pasado, sino del futuro que está entre el futuro absoluto y el futuro posible. Es decir, el futuro llamado condicionado que son contrafactuales. Bueno, por aquí no lo dice. Yo estoy diciendo que son contrafactuales, no lo dice aquí, pero un llamado condicionado. Por tanto, habría una ciencia media divina que se ocupa del futuro condicionado. Molina lo demuestra de esta manera. Dios conoce certísimamente todas las especies de ente en acto y en potencia. Así pues, como hay una especie de ente que no es futuro absoluto, ni solamente posible, sino que depende de una condición, es necesario sostener que Dios conoce con certeza este futuro objeto necesario o posible, ni con la ciencia de división, división que solamente se ocupa de aquello que tiene que ser en algún momento. Por tanto, se colige que es necesaria la ciencia media a través de la cual Dios conoce con certeza el futuro condicionado. ¿Condicionado? Molina demuestra el antecedente del argumento principal a saber. Hay un futuro condicionado que en realidad no es futuro absoluto, ni solamente posible de una doble manera. En primer lugar, a una condición determinada. Por ejemplo, si Pedro viene mañana a mi casa, comerá conmigo. En segundo lugar, Molina argumenta lo siguiente. Solo admitiendo que Dios posee ciencia media, es posible conciliar la libertad de nuestro albitrio y la contingencia de que las cosas con la presencia divina. Si podemos esta ciencia media, si suponemos esta ciencia media, es fácil entender, según Molina, como antes de decreto libre de la voluntad de Dios. Y una vez alcanzado este conocimiento, Dios decide hacer algo o no. No, para que así permanezca la libertad en el hombre de cara a su elección futura condicionada antes del decreto de la voluntad de Dios. O sea que, el decreto de la voluntad de Dios está a la merced de los contrafactuales y está condicionada a libre albedrío de que el hombre pueda tomar, José. Ese es el problema. Y nosotros lo vemos como problema porque nosotros creemos que la voluntad de Dios va ante todo, mientras que los molinistas no. Los molinistas piensan de que no, que la voluntad de Dios está sujeta a su conocimiento medio, a las cosas condicionales que pueden pasar. Exacto. Entonces, aquí es donde está el choque entre los jesuitas, en este caso, y los domínicos. ¿Dominicos? ¿Por qué? Porque los domínicos, junto con los calvinistas, ellos creen que Dios tiene control de todo. En cambio, los jesuitas, en este caso, yo no sé si todos los jesuitas creen esto, pero en este caso, los jesuitas que seguían a Molina, ellos creían específicamente de que no, que Dios está a la merced de ciertos eventos. Bueno, ya falta, aquí falta un poco más, ¿o querés comentar algo? Bueno, solo voy a leer un poquito de esta obra que mencionamos de Domingo Bañez, y dice aquí, hay un futuro intermedio que está entre el futuro absoluto y el futuro posible, es decir, el futuro llamado condicionado. Por tanto, hay una ciencia media divina que se ocupa del futuro condicionado. Esta consecuencia se demuestra de esta manera. Dios conoce certísimamente, no sé si leíste esa parte, ciertísimamente todas las especies de ente en acto y en potencia. Así, pues, como hay una especie de ente y no es futuro absoluto, ni solamente posible, sino que depende de una condición. O sea, me refiero, me refiero que aquí estoy leyendo de una obra que se escribió en los tiempos de Molina, para que la gente vea que aún en esos tiempos, ya el molinismo ya se estaba atacando, ¿entendés? Y no necesariamente tenemos que decir, ok, hay que inventar nuevos ataques. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, no tenemos que reinventar la llanta, ¿no? Sí, exacto. Hay objeciones en contra del molinismo que hasta el día de hoy son válidos. Y pienso que Bill Craig no contesta ni una de estas. Y del mismo bando de los propios jesuitas que es el mando católico romano. Exacto, o sea, sí, de sus propios hermanos. Nomás quería apuntar eso para que nos demos cuenta de que estas cosas no son nuevas. También hay Francisco Turutin, también contestó al molinismo. Y pienso que en el ataque al molinismo, él tiene una de las mejores respuestas al molinismo. Y pienso que se puede ver claramente que el hombre le da al clavo. Y de eso vamos a hablar después. Sí, sigue. Ante esto, Domingo Bañez en primer lugar responde que un enunciado condicional se puede. Eso es lo que escribiste. Por una parte, en razón de su consecuencia, de tal manera que la partícula sí se entiende de un modo hilativo. Por ejemplo, si el hombre volase, tendría alas. Por otra parte, esta partícula se puede entender también de modo que exprese una concomitancia. No fundada en la corrección de la consecuencia, sino en alguna promesa o en algún propósito del hombre. O en alguna otra cosa contingente. Y recordemos, contingente, alguna cosa que puede pasar para llevar a cierto lado, a cierto fin. Excluida la corrección de la consecuencia. Por ejemplo, si intercedes por mí ante el rey, te daré un caballo. En segundo lugar, Bañez afirma que toda hilación condicional y lativa es necesaria o imposible, ya que la verdad o falsedad de un enunciado condicional y lativo solamente consiste en la corrección o incorrección de su consecuencia. Pero la consecuencia que es correcta una vez siempre es correcta. Y esta cosa, como se llama William Lane Craig, lo va a poner en duda en el capítulo del molinismo que él tiene en el capítulo en Divine for Knowledge. La que es incorrecta una vez siempre es incorrecta. Si, no obstante, la partícula si no se entiende de modo y lativo, esto es, según el rigor de la consecuencia, eso puede ser y lativo, según el rigor de la consecuencia, sino que se entiende según la segunda manera. Entonces, para tal proposición, para que tal proposición sea verdadera, es suficiente que el fundamento de aquella concomitancia se dé realmente. Por ejemplo, si se expresa tal condición que existe el propósito de actuar así de quien afirma o de quien promete condicionalmente de este modo, Bañez establece dos conclusiones. Y aquí va la primera conclusión en la siguiente Dios conoce todo futuro condicionado que implique una consecuencia que responde al modo y lativo y que además sea correcta por medio de la ciencia necesaria que le es natural, de que le es natural. Con la que, por ejemplo, sabe que el hombre es animal racional, tanto si existe como si no existe. La razón es que Dios conoce necesariamente toda verdad necesaria en términos absolutos por medio de su ciencia natural y necesaria que la que conoce su esencia, que necesariamente contiene formalmente o inminentemente verdades de esta naturaleza. Así pues, como todo enunciado condicional de consecuencia correcta es una proposición necesaria, Dios la conocerá por medio de su ciencia divina natural y necesaria. Si por el contrario se tratase de una consecuencia incorrecta, la proposición sería imposible y Dios conocería su imposibilidad por medio de la misma ciencia de la que conoce la necesidad de su contradictoria. La segunda conclusión de Bañez es la siguiente y aquí viene ya ya lo de los futuros mundos y todo eso, todos los futuros condicionados que impliquen una consecuencia que no corresponde al modo y lativo no caen bajo la ciencia de Dios en cuanto anteceden al decreto libre y absoluto de la voluntad divina o bien el decreto libre y condicional de Dios por el que quiere el bien o permite el mal. Además, según Domingo Bañez, sólo la sólo de manera irracional podría sostenerse la existencia de una ciencia media divina, pues implicaría contradicción que a partir de la comprensión divina del libre albedrío creado, Dios conociese con certeza e infaliblemente cómo obraría el libre arbitrio que el libre albedrío. Si fuese colocado en un orden determinado de cosas, pues aún colocado el hombre en un orden determinado de cosas, la esencia de su libre arbitrio, por mucho que a este lo queramos singularizar, permanece indiferente de por sí. Por tanto, a partir de la comprensión de este libre arbitrio singular, Dios no puede conocer con certeza su determinación futura a actuar de manera determinada, pues que, como dice Molina, tal orden de circunstancias no determina el libre arbitrio a actuar de manera determinada, sino que puede obrar de manera diferente. Por tanto, este libre arbitrio, por tanto, este libre arbitrio y este orden determinado de cosas no son que por sí objeto de una ciencia cierta infalible, o sea que Dios no puede saber infaliblemente lo que yo voy a hacer en X situación, por ello. Sí, como que sí, entonces ya, entonces el conocimiento de Dios y como que depende de las decisiones que yo voy a tomar. Y tal vez no se vea así, sino que ellos lo interpretan de la otra manera. Dios respeta tanto el libre arbitrio del hombre que él permite que el hombre tome decisión y después, bueno, y cuando el hombre toma la decisión, bueno, Dios determina lo que va a suceder. Exacto, exacto. Dios está secuestrado a lo que nosotros hagamos. Quiero terminar ya este párrafo porque dice, por ello, Váñez atribuye infalibilidad a la ciencia divina de otro modo, a saber, a partir del decreto libre de la voluntad divina que quiere todo el bien que se produce o permite el mal. Y Váñez demuestra esto de la siguiente manera. Aunque la comprensión que Dios puede alcanzar de un libre arbitrio creado por medio de su ciencia necesaria y natural sea todo lo inminente que se quiera. No obstante, Dios siempre lo conoce tal como es esencialmente. Por tanto, conoce a través de esta comprensión que el libre arbitrio es diferente de otra manera. El conocimiento que Dios tiene de un acto diferiría de cómo este acto tiene lugar en realidad y por lo tanto, su conocimiento era malo. O sea que si Dios sabe que algo va a pasar, pero no pasa según como Dios ya lo cree que va a pasar, entonces es un falso conocimiento. Por consiguiente, en virtud de la capacidad de tal comprensión, Dios solo conoce todos y cada uno de los actos que el libre arbitrio posiblemente obraría, pero que no obrará sustraído del designio de la voluntad divina. O sea que aquí el que reina es el libre arbitrio, José. Sí, parece ser de que y bueno, y de esto se trata, de esto se trata todo, todo esta, toda esta enseñanza en donde en donde se quiere rechazar el 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 fatalismo en donde en donde en donde Dios. Bueno, creo que una de las de las cosas que trata de hacer Molina y todos los que enseñan al molinismo es es de proteger a Dios, no de que Dios. No se vea como el como el mal de la película de los el de los hiper calvinistas que que dicen ellos que que Dios Dios predestina a uno para para salvación y al otro lo condena, aunque el otro quiera o no y el que va para el cielo quiera él o no va a ir al cielo y el otro quiera o no va a ir al infierno. La doble predestinación. Sí, la doble predestinación que se llama y y por eso es de que mis mis compañeros, mis amigos calvinistas tienen serios problemas, tienen serios problemas en ese en ese en esos puntos. ¿Me entiendes? Y yo pues no tengo yo problema con eso porque yo soy luterano. Entonces nosotros vemos 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 todo este negocio a los pies de la cruz de la misericordia de Dios a la gracia de Dios. Dios demuestra a su gracia al 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 escogernos a nosotros sin que él tenga necesidad de hacerlo y es más en una ocasión Calvino dijo dice Dios no tenía no no tiene la necesidad de salvar a ninguno. Y eso no le no le no le ponen ni un puntito a ni un puntito negro a su moralidad o a su santidad Dios no tiene la necesidad de salvar a nadie porque no está obligado si no está obligado él a salvar a nadie y punto y ahí nos quedamos. O sea y parece parece que este también a mí me parece que este es una una forma filosófica de llegar a entender la mente de Dios y y y si yo me si no me equivoco Luis Dios sí quiere que él sepa ciertas cosas de nosotros. Pero se reveló él a los filósofos de Grecia o de los continentales o los de el siglo pasado no él se reveló por medio de su palabra bendita y él nos hace saber por medio de la máxima revelación de Dios por Jesucristo. Lo que él sí lo que él sí lo que él nos quiere comunicar dudo mucho de que de que una de las cosas que Dios nos quiere comunicar en las escrituras es la enseñanza o la teoría porque a veces le llaman doctrina y a veces le llaman teoría Bill Craig le llama de las dos formas le llama teoría y le llama doctrina del molinismo entonces no se sabe todavía no se sabe todavía lo que es. Bueno aquí lo vamos a dejar en esta ocasión vamos a seguir con la lectura de esto y estamos estamos prácticamente leyendo fuentes primarias que es un es un artículo aquí en filosofía punto org pero está citando a la a los a los molinistas originales no a los de no 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 los de ahora estamos haciendo prácticamente lo mismo que hicimos con el aniquilacionismo José estamos no citando a las personas de ahora que están abogando por 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 ese punto de vista sino que estamos estamos tratando de ir a las fuentes leerlos a ellos o al menos tener las citas de ellos donde ellos hablan de esas cosas en la próxima. Fíjate que sí rápidamente fíjate que el otro el otro día estaba viendo un vídeo donde donde le hicieron a una pregunta a a un apologista y le dijeron oiga porque si el si el molinismo es bíblico porque se tardaron mil quinientos años para para descubrirlo. Y como bueno y él dijo no bueno este bueno dice bueno es que así como en la reforma dice tomó también mil quinientos años para que las ideas de la reforma salieran y yo me estaba revolcando. Ah sí claro porque 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 las ideas de la reforma ya estaba remontar al primer siglo exactamente o sea y dije no definitivamente no y este aunque es un buen hermano un buen apologista pero lo respeto pero está totalmente mal en esa en esa respuesta. Y tocando el punto de igual como lo dijiste la nueva perspectiva de Pablo también esa fue la crítica inicial como es que en tiroides viene a enseñarnos después de mil de dos mil años lo que la vida dice y y eso hizo a muchos investigar e investigar hasta que encontraron sí que lo que él proponía se encontrar en los primeros siglos y por eso es que ya todo se calmó. Después de eso ah ok si entonces esto lo que la iglesia primitiva creía y la iglesia naciente creía entonces bueno ok está bueno lo aceptamos pero hay muchos que aún dicen que no esto esto no es así. Estaba yo viendo un libro de no sé cara se apellido el hombre él dice destruyendo o cracking por poniéndole grietas a la base de una proyecto de Pablo pero eso fue la crítica inicial y se comprobó que no igual como la doctrina de la reforma fueron doctrinas que no se lamentó Lutero ni Calvino ni Zwinglio ni los anaptistas todo eso estaba ahí sí pero pero como como el número de nombres que dije cada quien quería enfatizar lo que a ellos les parecía que era lo necesario para la reforma y todas esas cosas eran necesarias. Otra cosa que hay que señalar William Lane Craig él dice sin excusas sin pedir disculpas de nada que él es arminio arminista arminiano perdón y este entonces eso tenemos que considerar eso de dónde viene de dónde viene él. Claro para él el molinismo es bíblico es difícil encontrar en la biblia para mí yo no lo veo así y eso es lo que vamos a ver para la próxima los 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 textos que se usan para para supuestamente demostrar que el molinismo se enseña en la biblia. Vamos a ir viendo vamos a ir viendo todo eso en la próxima vamos a terminar esto y si tenemos el tiempo vamos a empezar a pero hay unos versículos que como dice José yo ya 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 hice y que y que ya hice el exégesis donde dice William Lane Craig asume de que esto puede ser o no pero cuando yo hice el exégesis de algunos textos que él dice no es es un imperativo que Jesús está diciendo. No es que si ustedes desean pueden pueden hacer esto no no es subjantivo sino que es imperativo es un imperativo es una orden que está dando él en cambio William Lane Craig sabiendo griego porque él sabe griego y hebreo pero él los quiere tornar en subjantivos o sus sugerencias. Bueno que Dios le bendiga y esperamos que que esta lectura es algo pesada pero bienvenido al mundo de la filosofía. Exacto. Ok que Dios le bendiga y hasta la próxima. Amén.